¿Qué tipo de síntomas son las que tal vez podría estar sintiendo? Bueno, hay una variedad de síntomas. La síntoma más común es dolor, y puede ser dolor muy intenso. Es dolor pélvico, a veces también hay muchas mujeres que tienen dolor cuando tienen relaciones íntimas. Hasta en ciertas parejas, el esposo también tiene dolor con relaciones íntimas porque el producto está ahí adentro y empieza a tener erosión a veces. Eso es el defecto, empieza a tener erosión, entonces se quedan partes del producto y ya cuando tienen relaciones íntimas también puede causar daño al esposo o al hombre. Entonces, también hay otras cosas que pueden causar que son más infecciones urinarias, también un sangrado anormal. Hay muchas mujeres que han tenido ya cirugía para no tener más hijos y después de muchos años ellos ya están sangrando otra vez y después de años de no sangrar. Gracias. 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 Gracias.